Buenas a todos y aquí os quiero enseñar una avería típica o frecuente o de las mejoras que nos podemos encontrar en nuestro termo eléctrico este termo en concreto es un termo EDESA de 100 litros y aquí vemos la fuga que tiene una fuga que por suerte se puede reparar la fuga la tenemos si nos fijamos bien la tenemos este termostato aquí iría una varilla introducida en una cavidad en un tubillo que va dentro del termo entonces nosotros lo que tenemos que hacer es comprar esta pieza que viene con las oquedades como podéis ver aquí viene con un tubillo, un hueco para meter cada una de las dos resistencias que lleva y otra aquí si se podrá observar un pequeño tubillo ahí que por lo que se ve se ha picado y nos está produciendo esta fuga bien he mirado por internet y tenemos recambio me parece que me cuesta 43,75 algo de eso en fin la voy a pedir y luego pasaremos a sustituirlas enseñaré como se puede sustituir y así nos ahorramos unos dinerillos buenos ya tenemos las piezas ya nos ha venido por paquetería solamente no ha tardado un día y hemos pedido una junta aparte de la pieza que realmente es la que se nos ha roto que es la varilla esta que está aquí separada de estas dos que es la varilla donde va metida la varilla del termostato la la tórica o la junta la he pedido por por prevenir por prevenir posibles fugas al montar la vieja bien ahora lo que vamos a hacer ya es vaciar el tanque y os digo que tengáis cuidado a hacer esta maniobra porque os podéis quemar lo primero sería cortar el suministro del agua eh quitar también el suministro de corriente el tanque y ahora nos pasaremos a vaciar el tanque os doy un consejo y escucharlo porque si el tanque lo habéis desenchufado con poco tiempo estará el agua caliente bastante caliente como para quemaros yo os aconsejaría que abriaréis un grifo de agua caliente y lo dejaréis correr y al solo por su peso se vaciará eh se vaciará bastante quedará agua pero se vaciará bastante y perderá bastante temperatura eh y ahora pues en cualquier con la llave de tubo de 8 nos ayudaremos para quitar el soporte de lo que es el termostato luego también lo vamos a quitar de la parte de aquí os recomiendo que antes de desenchufar los terminales de de termostato porque os puede estorbar o de las varillas de los calentadores en sí desenchufarlo os recomiendo que le hagáis una foto o hagáis un croquis para saber luego las conexiones en donde exactamente iban colocadas ahora vamos a quitar el soporte también de la conexión del cable ya ya lo tenemos quitado y ahora lo que vamos a quitar sería las varillas bueno vamos a quitar primero la conexión a masa también está durillo todo lo que quitáis apuntarlo para que luego no se olvide donde iría colocado bien y ahora vamos a quitar la varilla de los calentadores que lleva aquí un tornillo haciendo presión de tope lo aflojamos entero uno y el otro lo quitamos para que no molesten bien y como vais a poder ver ahora lo voy a ir sacando están calientes todavía pero no quema cuidado que no se nos caiga y de ponerlo en un sitio vemos ya las tenemos aquí fuera ya hemos quitado nuestros latiguillos y ahora si queréis os podéis ayudar con un tubo y encastrarlo aquí como veis esto es un pulgador si queréis lo podéis dejar arriba y dejar caer directamente a un cubo o bien si tenéis un desagüe al lado lo encastráis y al encastrarlo ya tenéis el agua vía como vosotros queráis esta operación se aconseja desenchufar el termo con varias horas durante la acción antes de hacer lo que estamos haciendo pero bueno nosotros como no tenemos frisa lo vamos a hacer despacito dándole su tiempo que se enfríe sin que amarnos se hagan mucho cuidado ya está totalmente vacío tiene algo de temperatura pero ya ahora con cuidado vamos a ir quitándolo y ahora es cuando lo habéis de preparado ¿por qué? va a caer toda porquería que pueda tener yo me he preparado y he puesto una cubeta debajo y esperamos que no nos dé un chute recharemos que se va hacia el culo que se va le gozo a caer queso que se va en esta a caer a caer que se va a caer que se va